Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 20 de junio Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificios. Hebreos, capítulo 10, versículos del 12 al 14 La justificación declara justo al pecador, pero es externa al hombre. Es decir, que el hombre justificado puede no estar en mejor situación a causa de su justificación, si eso es todo lo que le ha sucedido y nada más. La justificación es una cuestión judicial, del mismo modo en que un hombre puede estar ante el tribunal y ser declarado inocente de un delito sin que cambie en su interior. Pesa lo mismo que antes, tiene la misma estatura, tiene el mismo color de cabello y de ojos que tenía antes. Las mismas relaciones y en todos los aspectos sigue siendo el mismo. La única diferencia es que judicialmente es libre, declarado no culpable ante la ley. Cuando el hombre descubre que lo han declarado no culpable, se alegra, pero no fue el quien lo hizo, fueron los del jurado ante la ley. La justificación es una acción de Dios para reconciliarnos con Él. Dios estableció la expiación primero y basándose en ello, obró la justificación. Como Jesús murió en la cruz y compró nuestra expiación, ahora Dios puede justificarnos ante sus ojos, porque no somos nosotros quienes estamos ante sus ojos, sino Cristo. Canté, oh canté de mi Redentor, con su sangre me compró, en la cruz selló mi perdón, pagó la deuda y me hizo libre. Philip Bliss Oremos Oh Padre, saber que me has justificado y liberado de la plenitud de mi pecado, causa en mí gran regocijo. Te alabo por la obra que Cristo obró por mí. En el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.